Jueves, 4 de la tarde, dejamos nuestro hotel para irnos a las montañas. Beso a beso, me enamoré de ti, beso a beso, la noche apareció, y jugando al amor nos encontró. ¡Suscríbete al canal! ¡Ajúrate el vaso, te llevo el paso y se llevo la meja! Si se rachas a la puerta, se rachas y te abierta, y puedo escuchar tu llamada. ¡Ajúrate el vaso, te llevo la meja! 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 ¡No, bueno! ¿Viste una de las personas que tiene la playa privada? Sí, no, yo solamente soy empleado del que tiene la playa. ¿Cómo te llamas? ¿El dueño o yo? ¿Usted, usted? Él y Olivera. Digame una cosa, ¿cuántos años hace que viene haciendo lo mismo acá? No, no es la primera vez, nos han prestado este campo, y bueno, la gente es a beneficio de una gente, nosotros tenemos un comedor, una iglesia evangélica, entonces todo esto se destina a los fondos para darle de comer a los chicos. Pero aparte está bárbaro, porque digamos, se utiliza el medio, se utiliza el campo, o sea, está bueno. Claro, y es un servicio, porque hay gente que no puede dejar el auto sobre la ruta, porque no está permitido, entonces lo dejamos entrar al campo. Y bueno, y para la noche, ¿ustedes duermen en algún momento? No turnamos, somos seis y nos vamos turnando. Yo, por ejemplo, duermo seis horas y los otros duermen dos. Bueno, ¿alguna anécdota del día de hoy? ¿Algo fuera del contexto que les haya pasado? No, la verdad es muy gracioso los muchachos de Paraguayos, o sea, están un poco exaltados. Claro, están un poco exaltados, me pidieron unas chicas, yo esas cosas no les puedo dar, acá hay cabras, y yo, venga, pues nada más que eso. Pero bien, bien, son buena gente. Ustedes son de Uruguay, ¿no? Uruguay, Uruguay. Bueno, espero que se sientan cómodos. La verdad es que espectacular, nos han tratado de hablar, aparte tenemos un lugar privilegiado, creo. Sí, sí, muy lindo y van a tener una vista panorámica para mañana cuando pasen los autos de competencia. Bueno, muchas gracias amigo. Bueno, ¿es el cordobés? ¿Pero Julián o cordobés? No, todos, todos somos cordobés. No, ¿por dónde esto? ¿Eh? ¿Por dónde es? Esto es Paraguay. ¿Paraguay? Paraguay, Paraguay. Paraguay, Paraguay. Les presento a mi amigo TT, el cantante de acá. ¡Que cante una! ¡Que cante una! Vamos a cantar. Un tema argentino, bien cordobés, bien quarteto. Rodrigo. ¿Rodrigo? Rodrigo, hacemos Rodrigo. Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo. Dejóme escuchar. Vale, vale. Si no hay espacio vacío, entre tu y yo, entre tu nombre y el mío. ¡Dale! ¡Vamos! Un aplauso para el amigo mío. Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué estamos cocinando? Un matambrito. Un matambrito, bueno. ¿Cómo preparamos un matambre? Con nueve. Rápido. Va a ser con sal y algo de pimienta nada más. Para comer y esperar nada más. ¿Cuántos años hace que venís acá a Rally Cordova? Vengo hace muchos años, pero hace cuatro años seguido. Prácticamente vengo por ahí salteado, pero al último, como mi viejo me acompaña, vengo prácticamente todos los años a este Prime y vamos el sábado a Santa Rosa. ¿Qué sentís cuando te digo Rally? Yo no soy cordobés, soy de Santa Fe, de Nuevo Tuerto, la verdad. Pero, bueno, lo que transmiten los cordobeses es lo que se siente por el Rally. Es único. A uno le tiene que gustar mucho, ¿no? Así que a mí me encanta. Todos los años espero abril, mayo, para que se realice esta competencia. Soy deportista de toda la vida, así que me gusta mucho la competencia. Y, bueno, hoy, este año, en el 2014, donde hay varios World Rally Car, así que vamos a esperar que sea un buen espectáculo para todos. Bueno, muchas gracias a disfrutar. Gracias a ustedes por lo acercar. ¡Aguante fuera el contexto, loco! ¡Aguante fuera el contexto! ¡Curión! ¡Aguante fuera el contexto! 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 ¿Cómo pasó la noche, Carici? ¡Bien! ¡Espentacular! Podemos dormir en la heladera de la montaña y... ¡Bien! No es el rocidón que cayó de noche, que nos mojamos todos también, ¿no? A las 3 de la mañana tuvimos que hacer un cambio de planes urgente, estábamos durmiendo acá, acá mismo, acá, estábamos durmiendo acá abajo, pusimos acá un bolsito y la forma acá, la cerrazón que cayó fue tal, y el rocidón era tal, que lo empezamos a mojar, nos faltó aire, y lo tuvimos que ir para dentro del auto. Así que bueno, dormimos un poco de... ¿Y cómo fue la dormida? ¿La dormida? Fuera de contexto. La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo, el dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfacores, las huellas digitales, los dibujos animados, las queridas descartables, la virugués, la tramposa y saquimia, el 6 a 0 a Perú, y muchas otras cosas más... ¡Bien, bien, bien, viene! ¡Yaita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!